Música Andando por ahí me haya una rosa Así te conseguí mujer hermosa La flor que mi jardín necesitaba Aquella que sembré aquí en mi alma Tomada de atenciones y cuidados Ya me como jamás te habían amado Aún así jugaste con mi vida Es cierto que no hay rosas sin espina Sondaje del oficio Más que le procures con cariño y con paciencia No hay amor que pueda florecer en tierra muerta Sembrar en ti sin duda Fue la peor de mis dulcesas Sondaje del oficio No hay un jardinero que jamás se haya aspirado No hay quien ande todo y no termine lastimado Por entregar su amor al corazón equivocado Música Y no sufras tanto con pinta de oro hernández Y que suene y suene corazón gitano Música Aún así jugaste con mi vida Es cierto que no hay rosas sin espina Sondaje del oficio Más que le procures con cariño y con paciencia No hay amor que pueda florecer en tierra muerta Sembrar en ti sin duda Fue la peor de mis dulcesas Sondaje del oficio No hay un jardinero que jamás se haya aspirado No hay quien ande todo y no termine lastimado Por entregar su amor al corazón equivocado Música Música Música